Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira Quién Habla. Soy Cecilia Valenzuela. Hoy, después de muchos años, puedo empezar el programa, este programa, su programa, con una de las mejores noticias de los últimos tiempos para nuestro país. Una de las mejores noticias en esta incansable lucha contra el terrorismo que libra nuestro país. Lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias a la Policía Nacional del Perú. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Honor y gloria a la DIRCOTE y a la DIRANDRO, la Dirección contra el Terrorismo y la Dirección contra las Drogas. Porque sus hombres, sus mejores hombres, nos han obsequiado una vez más, con su talento para la investigación y la infiltración contra el terrorismo y el narcoterror. Gracias también al presidente Ollanta Humala, porque reforzó el trabajo de los comandos, dándoles el respaldo político necesario. Después de la derrota de Kepi Ayato, el presidente Ollanta Humala tomó la decisión de confiar en un equipo, de respaldar a ese equipo de profesionales, designó al viceministro Iván Vega como jefe político de ese equipo y hoy celebramos el éxito. Gracias al coronel Vicente Álvarez de la DIRCOTE, que siendo el especialista con mayor responsabilidad en este trabajo, por el cargo que tiene, por la dirección que representa y que recae sobre sus hombros, ha sabido guiar a sus hombres de una manera realmente extraordinaria. Ayer, a eso de las 10 de la noche, cayeron abatidos los terroristas conocidos como Camarada Alipio, Camarada Gabriel y Camarada Alfonso. Alipio era el comandante general del ejército terrorista de Sendero Luminoso en el BRAN. La columna vertebral de esta organización es su ejército y lo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú han hecho, ayer, ha sido descabezar ese comando, descabezar ese ejército. Gabriel, el otro terrorista abatido, era el hermano menor de los Quispe Palomino, los cabecillas políticos y ideológicos de esta agrupación terrorista. Y aunque Gabriel era bocón y avesado, también era audaz y por eso sumamente peligroso. Alfonso era la mano derecha de Alipio. Estaba a cargo de su seguridad, por lo que su baja resulta un doble triunfo para nuestras fuerzas, para nuestro lado. Vamos a ver un organigrama. Vamos, señor director, al organigrama, por favor. Y en ese organigrama van a aparecer vivos, vivos y todavía en libertad, José, Raúl, que son Víctor y Jorge Quispe Palomino, y la camarada Olga, Olga Loya Vilches. Olga es un peligroso mando militar, pero han muerto tres, han muerto tres. Alipio, Alejandro Borda Casafranca, Guillermo, el camarada William, que murió anteriormente, era Cabezas Figueroa, Gabriel, el camarada Gabriel Martín Quispe Palomino. En esta lista de terroristas buscados aparece también Dino. No tenemos la fotografía de Dino. Él ha sido el sucesor de William. Como le decía William, fue abatido el año pasado, el 5 de septiembre del año pasado. Pero quisiera que usted tomara conciencia de lo que estamos viviendo, porque esto es parte de nuestra historia contemporánea. Es parte de la historia de nuestros héroes, los que en los últimos 33 años han arriesgado sus vidas para defendernos de la violencia y del narcoterrorismo. Ellos son, esos héroes, son los que anoche, y que son los héroes que vienen acumulando la experiencia de los anteriores, anoche retomando la ofensiva, sorprendieron a los terroristas, mientras estos se paseaban prácticamente por uno de los poblados de Huanta, donde desgraciadamente la droga es casi un artículo de pan llevar. Le voy a contar cómo ha sido. A inicios del mes de junio, la Brigada Especial de Inteligencia Lobos, el gran equipo de inteligencia que nos cuida y nos defiende en el Braem, supo que Alipio y Gabriel habían estado recorriendo los pueblos de San Gerardo, de Nuevo Horizonte, del Sol Naciente, incluso hay uno al que han bautizado como Arequipa. Estos poblados son una suerte de caceríos, fundados y habitados por cocaleros, productores a su vez de pasta básica de cocaína. Y estos poblados están en el sector de Ilochegua, en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Lo que la Brigada Especial de Inteligencia Lobos detectó inmediatamente, gracias al trabajo extraordinario de penetración e infiltración que vienen realizando, fue que estos terroristas que se estaban paseando por estos pueblos, se habían desplazado, se habían movilizado hacia esos narcopoblados de Huanta, para cobrar cupos, para pedir habituallas, víveres, explosivos, municiones, al narcotráfico, al que por cierto, le hacen el servicio de escoltar el traslado de su droga, al momento de cruzar el Vizcatán. Una vez verificada la información, la Brigada Especial de Inteligencia Lobos, y las fuerzas combinadas de los comandos, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, diseñaron y pusieron en acción el operativo Camaleón. A partir de ese momento, Inteligencia estableció que los cabecillas terroristas regresarían por lo que habían ido a pedirles a los narcotraficantes. Se habían replegado ya, pero tenían que volver por sus encargos. Cruzada y analizada la información, los comandos se trasladaron a la zona y se mantuvieron alertas. Durante lo que quedó del mes de junio y todo julio, esperaron. Esperaron, aguardaron, bajó la lluvia, todo lo que hubo que esperar. De hecho, el primero de agosto, el día del cumpleaños del cabecilla José, de alias José, era una fecha importante. Inteligencia presumía que los cabecillas, los mandos, iban a reunirse en algún lugar del Vizcatán con José. Y en efecto, pasado el santo de este asesino terrorista, nuestros hombres incrementaron la vigilancia. Al comenzar este fin de semana, la Brigada Especial de Inteligencia detectó un movimiento inusual hacia el poblado de Pampas, en Lochegua, en Guanta. Y en ese momento informaron y las patrullas combinadas, que ya estaban en la zona, se incorporaron al operativo. Una de nuestras patrullas avistó a la columna de Alipio. E incluso la ubicó en una casa donde los narcotraficantes les habían almacenado los encargos. Ayer, a las nueve de la noche, cuando esta patrulla estaba en el pueblo de Pampas, se produjo el enfrentamiento. Nuestras fuerzas tomaron la iniciativa, tomaron, retomaron la ofensiva y abrieron fuego. La columna senderista repelió el ataque, pero sin éxito. no ha habido ni una baja, ni un herido entre nuestras fuerzas del orden, ni entre los pobladores de Pampas. No hemos tenido una sola baja, ni de civiles, ni de nuestros militares. Sorprendidos, Alipio y Gabriel y Alfonso se refugiaron, se quedaron en la casa donde los narcos, como le decía, habían apilado los explosivos, los víveres, las municiones que ellos habían pedido. Sus huestes salieron por atrás también para repeler en el combate y desde allí todos dispararon contra nuestros militares. El cruce de balas continuó largos minutos. Desesperados, los cabecillas que estaban en la casa trataron de usar los explosivos que tenían en la casa para despejar el camino y escapar. Pero la balacera activó antes de tiempo las cargas explosivas que estaban siendo manipuladas por los terroristas. Era una casa de madera. Por lo tanto, hubo una explosión y el incendio que comenzó a eso de las 10 de la noche acabó con la vida de los cabecillas. Esa es la razón por la que los cadáveres de Alipio, de Gabriel y de Alfonso están calcinados e irreconocibles y por eso serán sometidos a una prueba de ADN para confirmar su identidad. La población de Pampas, entre tanto, se había refugiado en sus casas y el operativo fue tan profesional que, como le decía hace unos segundos, no hubo ninguna víctima civil que lamentar. El enfrentamiento sin embargo duró hasta la madrugada. Las huestes de Alipio se reagruparon e intentaron contraatacar y llevarse sus cadáveres, pero las fuerzas combinadas evitaron el contraataque. Se cruzaron balas hasta las 5 y 30 de la mañana. Se usaron 7 helicópteros artillados de nuestras fuerzas armadas para terminar de despejar la zona. Y a eso de las 5.45 los cadáveres de estos cabecillas terroristas fueron trasladados por nuestros militares a la base militar de Pichari. Hoy mismo por la tarde han sido trasladados, han llegado a Lima y en la morgue se les practican las pruebas que van a confirmar su identidad. Cabecillas terroristas, mandos fundamentales fundamentales en esa estructura asesina han caído y esta guerra insana fratricida provocada por Sendero Luminoso y por el camarada José empieza a deslumbrar victorias. Victorias para el Perú, para nuestra patria, para el Estado peruano, para nosotros. Esta victoria militar es una de las que seguramente nos conducirá a ganar esta guerra. Es la primera batalla que libramos en el Braem y que ganamos en la que no hemos tenido una sola baja, en la que no ha muerto un solo de nuestros soldados, en la que realmente le hemos impuesto una derrota a nuestro enemigo. Es la primera vez que derrotamos a jefes senderistas en toda su capacidad militar y logística, al tope un trabajo de inteligencia extraordinario nos ha llevado a conducir a abierto el escenario para que nuestras fuerzas armadas puedan obtener ese triunfo. Las anteriores capturas después de la de Abimael Guzmán fueron a cabecillas terroristas derrotados como Feliciano que estaba huyendo de los Quispe Palomín o aislados como Artemio. La de ayer, la de hoy por la madrugada, la de anoche, ha sido la primera gran batalla militar que ganamos. De inteligencia, con el trabajo de inteligencia, pero con un esfuerzo conjunto desde todas nuestras fuerzas en un éxito que celebramos, que agradecemos. con humildad los peruanos. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el especialista en temas de subversión y narcotráfico. Rubén Vargas va a estar con nosotros para analizar la hazaña de nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas. Regresamos.